Mi papá conocía a uno que jugaba en hindú. Yo caminaba, caminaba de puntitas de pie. Y siempre yo llegué, después de hospedarme, para caminar con toda la planta, tenía a todos los chicos de primera al lado que me subían al auto y me llevaban a los crues que la primera jugaba, me bajaban y se hacían cargo de mí, bueno, estaba hospedado. Y yo le tengo que agradecerle a la vida este deporte tan lindo. Para mí es muy bueno desde el primer día que me eligieron. Desde el primer día que me dieron esta posibilidad tan linda de ser capital. Gracias por ver el video.